La inversión del Gobierno Nacional en Teletrabajo está fundamentada básicamente en toda la disponibilidad de cupos en los cursos de teletrabajo, y eso asciende a un poco más de 10 mil millones de pesos. Pero la inversión particular la hacen cada una de las instituciones o cada una de las empresas que tomen la determinación de permitir que los funcionarios teletrabajen. Lo que el Consejo de Bogotá está haciendo hoy, o lo que el Acueducto hizo hace unos días, o lo que la Alcaldía hizo hace otros días, es tomar la decisión política de permitir el teletrabajo. Como lo explicó el Presidente, ahora harán una serie de evaluaciones para ver primero quién quiere teletrabajar. Es la primera pregunta que se hace. Después de saber quiénes quieren teletrabajar, se evalúa si su labor permite teletrabajar. Y si su labor permite teletrabajar, se autoriza una serie de posibilidades. Y como lo dijo la señora Ministra, teletrabajo no es todos los días hábiles del mes. Son unos días específicos en el mes donde uno puede teletrabajar y donde esos pactos se deben respetar. Si yo voy a teletrabajar una vez al mes, lo que espero del empleador es que me respete ese pacto de teletrabajar. Y lo que el empleador espera de mí es que yo produzca los resultados que me he comprometido a desarrollar. Gracias por ver el video.